Bien, chicos, vamos a continuar, chicos. Acuérdense, por favor, sus asistencias en el chat al momento de ingresar para que no pierdan su asistencia. Bien, vamos a seguir porque todavía nos falta un buen material y la verdad es que el tema está bastante interesante. Bien, entonces, ya vimos como parte del sujeto activo, o sabemos, ¿verdad?, a partir de ahora que el Estado es el único facultado para poder, en este caso, solicitar estas contribuciones o estos impuestos, ¿verdad?, estas tarifas a las operaciones comerciales internacionales, ¿verdad? Vemos que dentro de este derecho tributario aduanero tiene tanto voz y voto, ¿verdad?, en este caso, pues, obviamente, el Ejecutivo Federal, ¿verdad?, obviamente, a través del Congreso, ¿verdad?, al presentar sus iniciativas y esperando, obviamente, la aprobación o, en este caso, este, el, digamoslo así, el regreso o el revés, ¿verdad?, de esta, de esta propuesta que ha hecho por el Ejecutivo, ¿verdad? Tenemos también que dentro de aquellos organismos o instituciones que apoyan al derecho tributario aduanero, ¿verdad?, por parte del sujeto activo, en este caso, como de la forma más general, tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad?, como el vigilante de que se cumplan todas estas normas, tanto fiscales como aduaneras. Posteriormente, tenemos también a la, el servicio de administración tributaria, ¿verdad?, que también forma parte de esta vigilancia, pero ya a un nivel, digamos, más, este, más con respecto a la aplicación. Y, por último, tenemos ya la Administración General de Aduanas, que ya son, como les comentaba hace rato, todos aquellos, este, o esas, es aquella institución, más bien, que hace el trabajo en campo, ¿verdad? Ya vimos ahorita lo que es la misión, en particular, de la Administración General de Aduanas, ¿verdad?, en donde sus tres objetivos principales, de acuerdo a lo que ellos comentan, es la modernización del sistema aduanero, es el combate al contrabando y la transparencia y mejoramiento de la imagen de este servicio aduanero. Bien, hasta ahorita, ¿alguna duda, chicos? Bueno, me voy a like, Tom, son también buenas, pero me voy a like. Bien, ok, este, ok, vamos a, a seguir entonces, porque como les digo, todavía nos falta un buen de, de información. Bien, ahora, ¿se acuerdan? En un principio, no sé, no recuerdo si fue la segunda, primera o segunda sesión, hablamos que aparte de estos, de estas instituciones, como es la Secretaría de Hacienda, como es el, el servicio de Administración Tributaria, como es, en este caso, el AGA, también hay otras, este, hay otras instancias, ¿verdad?, que también, eh, se pueden pedirle, eh, el apoyo, ¿verdad?, o estas, eh, estas instancias, como lo, como sabemos, la Secretaría, tanto el SAT como el AGA, también dicen, eh, tienen facultades para poder solicitar el apoyo a funcionarios, o en este caso, a secretarías diferentes a, a las mencionadas, ¿verdad?, para poder, en este caso, eh, eh, solicitar asesorías, ¿verdad?, sabemos que son, eh, de distintos tipos de, de, en este caso, de mercancías, las que pueden transitar dentro de una aduana, ¿verdad?, eh, tanto de, como lo estábamos viendo, tanto de ingreso como de ingreso, ¿verdad?, entonces, si necesitan la asesoría de instituciones, en este caso, especializadas. Ya lo mencionaba, Wendy, en un principio, ¿verdad?, eh, en cuanto a las regulaciones, eh, para aquellos alimentos, ¿verdad?, en este caso, aquí la, la Secretaría, que podría, en este aspecto, apoyarnos, ¿verdad?, en cuestión de alimentos, pues, sería la zagarpa, ¿verdad?, eh, en este caso, cuando, ya, una de las objetivos, ¿verdad?, que, que expuso, o que expone, en este caso, la Administración General de Aduanas, es el combate al contrabando, bueno, también pudiera ser, este, el apoyo por parte de la SEBARNAT, ¿verdad?, sabemos que hay, eh, contrabando, inclusive, de especies vivas, ¿verdad?, este, eh, ya sea el ingreso o el egreso, sabemos que hay una serie de, 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 de animales, ¿verdad?, que está, eh, este, que se deben de tener un permiso para poder poseerlas dentro del país en cuestión de los particulares, entonces, eh, hay muchas otras, ¿verdad?, como en este caso, nos menciona aquí alguna, la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Gural, Pesca y Alimentación, que es la SAGARPA, la SEMARNAT, la SCT, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, tan, tan, este, eficiente o tan, eh, útil, ¿verdad?, en estos momentos con la cuestión de la pandemia en cuanto a la entrada y salida, ¿verdad?, aparte de las mercancías de, de personas, eh, y la propia, propia, perdón, Procuraduría General de la República, la PGR, ¿verdad? Entonces, eh, como les decía, estas, eh, instancias que vimos anteriormente, tanto la Secretaría de Hacienda, el SAT y el HAGA, pueden solicitar apoyo a estas que les acabo de mencionar para las distintas tareas que, eh, de, de, de las operaciones internacionales comerciales, eh, salieran, ¿no? Ahora bien, recordemos que, eh, las administraciones generales, eh, nos dice aquí, eh, de acuerdo al reglamento interno en el SAT, en el artículo 2, que, aparte de estar integradas por sus titulares y sus administradores centrales, pues, también hay coordinadores, administraciones, administradores, administradores, desconcentrados y demás. Bueno, ¿esto por qué? Porque, eh, también existen lo que se llaman unidades administrativas desconcentradas, obviamente, de carácter aduanero. ¿A qué se refiere? Nos dice en el artículo 5 del mismo reglamento que las administraciones generales y las administraciones centrales, así como las coordinaciones, bueno, en este caso, tienen su, este, su sede en la Ciudad de México y ejercen sus atribuciones en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué sucede con aquellas que se encuentran, este, en este caso, eh, dispersas en todo el país? Bueno, en este caso, de igual manera, eh, las unidades desconcentradas, como de carácter aduanero, tendrán la sede que se establece en el artículo 6 de este ordenamiento, ¿sí? De la ordenamiento que estamos mencionando anteriormente, ¿verdad? Que en este caso, pues, es, 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 es el reglamento interno del SAT, ¿verdad? Y donde nos habla de las atribuciones que tienen estas unidades desconcentradas en todo el territorio nacional. Entonces, hay que conocer también que estas funciones genéricas de acuerdo al manual de organización general del SAT, pues, eh, son o están dispuestos para estas administraciones desconcentradas, ¿sí? ¿A qué se refiere exactamente, bueno? ¿O qué funciones tienen estas unidades desconcentradas en el país? Bueno, aquí lo, lo vamos a ver dentro de lo que le confiere el reglamento interior del servicio de administración tributaria, SAT. Una de ellas, pues, es el representar legalmente al servicio, eh, de administración tributaria, proponer a la administración general jurídica proyectos de modificación a la legislación fiscal o adanera, así como publicación o modificación de disposiciones de carácter legal, implementar acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, ¿verdad? Eh, informar respecto a las infracciones a las leyes fiscales, proporcionar a la administración general de evaluación la información y documentación que soliciten las instancias competentes en materia de seguridad, coayuvar con las autoridades competentes en investigaciones, procedimientos y controversias relativas a los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entre otras. Ustedes, eh, por eso es para mí muy importante dejarles ahí la referencia de los artículos y las leyes o reglamentos o manuales que, eh, estemos viendo para que ustedes más adelante, eh, yo les, les pido, ¿verdad? Que no nada más se concentren en, en este caso, en lo que vemos, eh, en PDF, sino que vayan y analicen todo el artículo en general, ¿verdad? Porque yo por tiempo y por espacio no puedo ponérselos todos, sin embargo, les dejo aquí la, eh, en este caso les dejo el artículo, les dejo, eh, la fuente, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir y lo puedan checar. Es necesario que sepan que obviamente toda esta información, nada más la información que veamos en PDF, nos va a servir para poder nosotros, este, repasar para, eh, cuestión de los exámenes. Sin embargo, les vuelvo a repetir, les hago esa invitación para que ustedes, este, por cuenta propia puedan, eh, extenderse aún más y, e ir revisando estos artículos en, este, en, 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 aquellas leyes, reglamentos o manuales que se les menciona, ¿verdad? Siempre y cuando cerciorándose que sean, eh, digamos, los más recientes, ¿verdad? Para que no caigan por ahí en alguna controversia con algún, este, fracción o ley que ya sea derogada o haya sido, haya sido, perdón, reformada y no haya alguna disparidad entre lo actual y lo anterior. Ahora bien, eh, el funcionamiento y organización actual de la aduana, ¿verdad? Ya vimos anteriormente, eh, algunas de las, eh, en manera general, algunas de, de las obligaciones, ¿verdad? O de lo que, eh, de lo que hacen en esta cuestión la aduana. Sin embargo, eh, nos dice aquí el jurista Jorge Wicker. Jorge Wicker es un jurista, es un investigador, es un doctor, ¿verdad? Este, doctor, me refiero por el grado de, de doctorado que tiene en cuanto a cuestiones, eh, jurídicas. Eh, él es el autor de, inclusive, del libro de Derecho Tributario Aduanero, que como les comentaba hace un rato, es un libro, eh, que fue, este, lanzado, ¿verdad? De 1999, que sirve muchísimo de, de guía, como les comentaba, pero que hay algunas situaciones, como lo estamos viendo ahorita en cuanto a las leyes, reglamentos y demás, en donde, eh, a través de los años, pues, han sido modificadas muchas cosas y hay que tener, como les digo, muy buen texto, pero hay que tener cuidado con las actualizaciones, ¿verdad? Si hay alguna referencia, hay que verificarlo inmediatamente en las leyes actualizadas, para ver si aplica o, o ya no, no aplica. Bien, entonces, de acuerdo a este jurista, ¿verdad? Este autor de libros, Jorge Wicker, nos habla de algunas funciones básicas de las aduanas, ¿verdad? Y las funciones colaterales que entre ellas menciona, entonces, por favor, si alguien me puede apoyar a leer las, las, eh, los numerales. No se me durmieron ya, chicos. No se me duerman. ¿Alguien que no haya participado o de gaso? A ver, Alejandro, por favor. Número 1, recaudar los tributos aduaneros. Número 8, verificar los certificados de origen y de mercancías con preferencias tarifarias. Número 9, controlar el uso de las mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos de impuestos al comercio exterior. Número 10, impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos en cumplimiento de las legislaciones ecológicas nacionales e internacionales. Gracias, Alejandro. Bien, entonces, como les comentaba, estas son de acuerdo a este autor, a este abogado, a este doctor, ¿verdad? Algunas de las funciones básicas de las aduanas, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, aquellas tareas que nosotros conocimos desde un principio, pues era el de formar o hacer la tarea de un filtro, ¿verdad? En cuanto a mercancías y personas, ¿verdad? Que entraran y salieran del país. Obviamente el de cobrar los impuestos, ¿verdad? Correspondientes a las actividades de comercio internacional. Y inclusive llevar a cabo estadísticas, ¿verdad? También era otra de las tareas que vimos en un principio que realiza las aduanas. Entonces, como dice aquí, con el correr de los años, las aduanas han ido evolucionando y cambiando, por lo que sus funciones básicas originales, que pudieran ser las que vimos en un principio, pues se les tiene que añadir otras, ¿verdad? Que también nos van a facilitar, obviamente, el comercio exterior a través de la simplificación tributaria y reglamentaria. Recuerden que lo que buscamos es que cada vez se torne más fácil, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si nos ponemos en el lado, en este caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con esta modalidad en donde uno puede ya hacer su, ¿cómo se les llama? Su comprobación de impuestos o declaración de impuestos por medio de la página, ¿verdad? Por medio de una aplicación. Lo que busca en este caso es la Secretaría es facilitar, ¿verdad? Es hacerlo más fácil el proceso para que no se te dificulte, ¿verdad? Este, el poder hacer tu declaración de impuestos, ¿sí? Para eso es la finalidad, porque al momento de que si en tú como persona, ¿verdad? Como persona física o moral, sobre todo las físicas, que a veces es donde más suele pasar, ¿no? Que, pues, se te dificulta, se te hace que van a hacer muchos pasos y luego ir al, este, o contratar al contador o cualquier duda, tener que ir a lo mejor a preguntar directamente a las oficinas del propio SAT o demás, etcétera, etcétera, o de Hacienda, etcétera. Entonces, ellos por eso fue que implementaron este sistema de declaraciones por internet. ¿Para qué? Para que tú mismo lo puedas hacer en la comodidad de tu casa, siempre y cuando, pues, tengas, obviamente, el dispositivo, este, con señal para internet y tengas todo lo que te pueda pedir a la mano. Con eso tú en una tarde, ¿verdad? O en un rato tú puedes hacer tu declaración, ¿verdad? Entonces, esta es la finalidad, que todo sea, te lo presenten fácil para que no tengas pretexto de hacerlo, ¿verdad? Sabemos que las cosas difíciles, por naturaleza, a veces uno le saca vuelta, ¿verdad? En el caso de los impuestos, pues, ellos, previendo esta situación, esta característica que a veces todos los humanos tenemos, ¿verdad? Que a veces le sacamos vuelta a las cuestiones difíciles, pues, ellos te lo están haciendo fáciles. Así como luego dicen, ¿no? Si no lo haces es porque de pleno no quieres. ¿Verdad? Esa sería parte, a lo mejor, de la mentalidad. En este caso, acuérdense que todas aquellas cuestiones de impuestos y demás, pues, no es que uno quiera o no, es que tiene uno que hacerlo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que todavía se siguen escudando en cuestiones de que, pues, como yo no sé, como no tengo ni idea, ¿verdad? Pues, no lo hice, ¿verdad? Y eso, acuérdense que el hecho de no saberlo no quiere decir que no lo tengas que hacer, ¿verdad? Y sobre todo en cuestión de leyes y demás, de impuestos. Bien. Entonces, esta es parte de los funcionamientos actuales. Ahora bien, yéndonos un poquito a futuro, de acuerdo, ¿verdad? A la misión de la aduana del siglo XXI, como les comento, esta misión va encaminada a facilitar el comercio exterior, ¿verdad? Obviamente, facilitarlo para, de esta manera, fortalecer la recaudación tributaria, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que mientras más fácil te represente a ti hacer tu declaración de impuestos, pues, obviamente, te sientas más, te sientes más seguro al momento de hacerlo. Te sientas más, este, sea una, ¿cómo les puedo decir? Sea una característica que te impulse, ¿verdad? A querer declarar los impuestos, a tener que hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que quiere, facilitar el comercio exterior, para que de esta manera, este, se te haga mucho más fácil, ¿verdad? Poder hacer la declaración de, o el pago de impuestos, más bien en la cuestión, en este caso, de, estamos hablando de, este, de cuestiones tributarias aduaneras. Y, pues, obviamente, garantizar la seguridad nacional, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto? Acuérdense que parte de las tareas, de acuerdo a la Administración General de Aduanas, es la, el, la lucha contra el contrabando, ¿sí? Y aquí lo vemos como una de las misiones a futuro. Nos dice aquí que en México tenemos también, claro, el resto, el reto del combate a la ilegalidad y a la corrupción, sobre todo en este sexenio, que mucho se ha hablado, ¿verdad? Con el nuevo, bueno, nuevo, entre comillas, ya tendrá como dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde sus épocas en campaña, él hablaba de hacer instituciones cada vez más transparentes, obviamente, sin toda esta cuestión de corrupciones, ilegalidad. Y en el caso de, de la cuestión aduanera, pues, también aplicó esa misma, esa misma estrategia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en ese momento, ¿verdad? O en este momento es una tarea indispensable para la Administración, el Administrador, perdón, General de Aduanas. Ahora bien, fíjense bien, en nuestro país, el sistema aduanero mexicano es uno de los más modernos de América, ¿no? Dice, incluso si nos comparamos con Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué lo decimos? Bueno, para aquellas personas que estén, de alguna manera, ya inmersas en este mundo del comercio exterior, inmersas en este mundo del despacho aduanero y cuestiones relacionadas a todos los actores que intervienen en él, sabrán que existe una ventanilla única, ¿verdad? Donde esta ventanilla única es la que se encarga de recibir, administrar y, obviamente, transmitir toda la información necesaria para el despacho, ¿verdad? Para poder nosotros hacer todo este proceso, ¿verdad? O estas operaciones internacionales, ¿verdad? Ahora, nos dice aquí que siguen procesos de automatización para ser más eficientes y seguros las operaciones de comercio exterior. Fíjense, les comentaba también en sesiones anteriores que en el caso, por ejemplo, muy específico del transporte de tipo ferroviario, se maneja un manifiesto único de carga ferroviario, en donde todos los documentos o toda más bien información que se utiliza, en este caso, para entrada o salida de mercancía a través de la vía ferroviaria, ya esté ingresado en un sistema único, ¿verdad? Esto va a facilitar o está facilitando más bien todo este tipo de comercio, ¿verdad? Y, obviamente, que en este tipo de manifiesto único, en el caso de, les estoy comentando, del transporte de carga ferroviario, intervienen, pues, tanto los concesionarios, ustedes saben que el transporte de tipo ferroviario de carga aquí en el país, pues, está concesionado. Que aunque las vías de paso del tren son, digamos, del estado, ustedes saben que todo aquella que pasa por las vías, pues, es de particulares, ¿no? Entonces, este, en este caso, ¿verdad? Ellos ya están llevando a cabo un proceso de automatización y de homogeneización y de estandarización de su base de datos, estamos concentrándolo todo en un manifiesto único para esta carga o para la carga que pueda traer el tipo de transporte ferroviario. Se contempla que, obviamente, más adelante y de acuerdo a tiempos, vaya estandarizándose o vaya implementándose este mismo manifiesto único para los demás tipos de transporte en el país. Todo esto lo pueden ver, si ustedes gustan, dentro de la plataforma, este, de gobierno federal, para que ustedes puedan verlo de alguna manera más, más, este, más concreta, ¿verdad? Lo que les estoy hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que está, se está implementando en el país que nos ayuda o que nos considera, nos hace considerarnos como uno de los modernos, de los más modernos de América, ¿verdad? Hablando del SAM o del sistema aduanero mexicano. Bueno, está el tema de los blockchain, una de las últimas tecnologías para el rastreo inteligente de las mercancías. Dice, el internet de las cosas que vuelve activo cualquier aparato pasivo, permitiéndole compartir información. También dice que será clave para la seguridad y el combate a la ilegalidad. Las cámaras de videovigilancia con sensores y emisión de alertas en las aduanas a nivel central. También nos dice que, este, seguir con la tecnología no intrusiva, ¿verdad? Ojo, chicos, aquí va la participación extra. Les estoy mencionando que la tecnología no intrusiva de rayos X y rayos gamma, nos dice para reforzar medidas de seguridad en puntos de alto riesgo y reducir así el ingreso de mercancía ilícita del país. ¿Cuál es la participación extra que ustedes, si es que así lo deciden, pueden, con la que pueden participar? Acuérdense que tiene que ser publicada en la, o tiene que ser comentada, ¿verdad? En el área de comentarios dentro de la publicación de la tarea correspondiente al día de hoy. Si ustedes contestan en otra publicación, no será tomada en cuenta y nada más es para el día de hoy, ¿sí? Para aquellos que nos están viendo ahorita o que nos van a ver más adelante, la transmisión es únicamente para el día de hoy, ¿verdad? Esta participación con punto extra. Aquí estamos hablando de tecnología no intrusiva de rayos X y rayos gamma. La pregunta para que ustedes puedan obtener la participación extra es, ¿en dónde se utilizan los rayos X y en dónde se utilizan los rayos gamma y por qué? Tiene que ser un comentario breve, no vayan a hacerme un escrito ni nada de eso. O sea, ahí mismo en el comentario háganlo de manera breve y me explica. ¿En qué casos se aplica, en este caso, la revisión por parte de rayos X y en qué casos es utilizada los rayos gamma y por qué? Nada más, ¿sí? Por favor, eso es como parte de participación con punto extra. ¿Sale? Hoy se la podemos contestar en todo el día, profe. Sí, de hecho, hoy es nada más el plazo. Hoy, en todo el día, en el momento que ustedes quieran, ahí mismo en los comentarios de la tarea que se publique el día de hoy. Si está en nuestra publicación, no va a ser válida, por favor. Bien, ahora, regresando al tema. Dentro de estas tecnologías que vuelven al SAM, uno de los más modernos de América, por último, también es la automatización de los modelos de riesgo. Dice, a fin de evaluar las mercancías que se encuentran próximas a arribar al territorio nacional. Bien, entonces, por medio de estos ejemplos, de estos cuatro ejemplos, nosotros podemos ver que cada vez es mayor el uso de la tecnología. Lo que hablábamos, de hecho, en la primera sesión, ¿verdad? Aquel, este, todo este, todas estas usos de las tecnologías que están aprovechándolo en pos de la seguridad, en pos de la automatización, en pos de la facilitación de todos los procedimientos en materia aduanera. ¿Sale? Ahora bien, vámonos con las aduanas nacionales. De hecho, ya habíamos comentado también en la primera sesión de las aduanas nacionales. Ya habíamos visto cuántas son en total, chicos. ¿Recuerdan cuántas son? Cuarenta y qué. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Muchas gracias, Dayana. Son cuarenta y nueve. Entre las que tenemos las modalidades de aduanas de frontera norte, de frontera sur, las aduanas marítimas y las aduanas interiores. ¿Sale? Entonces, aquí, de acuerdo al artículo siete del reglamento interior de la ley, en este caso, establecerán las atribuciones conforme al artículo veintiuno del presente ordenamiento. ¿Y esta cuál es? El artículo siete nos dice, en este caso, el nombre, sede y circunscripción territorial de las aduanas, las cuales serán las siguientes. En reglamento interior, estaba hablando del reglamento interior de, a ver, déjame lo checo, porque no le puse aquí. El reglamento interior de, ese sería el A7. Ahorita les digo el reglamento interior. Si no es del SAT, sería de, este, Hacienda. Pero uno de dos, de esos dos, este, de esos dos reglamentos. Entonces, ha de ser el de Hacienda. Sí, ha de ser el de Hacienda. No, ha de ser el de SAT. Es el de SAT. Reglamento interior del SAT en el artículo siete. Nos dice que, este, el nombre, sede y circunscripción territorial de las aduanas será la siguiente. Empezando por la aduana de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, la aduana de Ensenada, con sede en Baja California. En este caso, las aduanas toman el nombre, por decirlo así, o, digamos, su identificación en base al municipio, ¿verdad?, en donde estén ubicados. Por ejemplo, pues aquí tenemos la aduana de Tecate, ¿verdad?, ubicada. Obviamente, en Tecate, Baja California. Por ejemplo, si nos vamos a las de nuestro estado, vemos que en nuestro estado, no hay ninguna aquí de Tamaulipas. Tenemos en el listado, obviamente, viene por, por, este, de forma, viene de forma, este, así, aduana de Altamira, con sede en Tamaulipas. Tenemos la aduana de Ciudad Camargo, con sede en Tamaulipas, también, aduana de Ciudad Miguel Alemán, con sede en Tamaulipas, aduana de Ciudad Reynosa, con sede en Tamaulipas, aduana de Matamoros, con sede en Tamaulipas, la aduana de Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas, y la aduana de Tampico, también, obviamente, con sede en Tamaulipas. Si se dan cuenta, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de las cuales, Altamira, ¿qué vendría siendo? ¿Marítima o de frontera? Marítima. 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 Vamos a poner aquí. ¿Ciudad Camargo? Marítima. ¿Marítima? Marítima o frontera. ¿Frontera, seguras? ¿Frontera? No sé ustedes, díganme. A ver, vamos a ver, Ciudad Alemán. ¿Frontera o marítima? Sí, frontera, la de Ciudad Camargo. ¿Frontera? Ok, frontera norte. ¿Miguel Alemán? ¿Frontera o marítima? Frontera, frontera. Obviamente, pues saben que es frontera norte, ¿verdad? ¿Reinosa? Frontera. Matamoros. Matamoros, frontera también. ¿Seguras? Frontera y marítima, ¿no? No sé, no sé, ustedes, díganme. ¿Quién vive en Matamoros? No, pues ni idea. ¿Nadie está de Matamoros aquí? Pues que Matamoros está en la esquinita, ¿no? Ajá, bueno. Entonces, es marítima y frontera. Bueno, punto para la siguiente, punto para la siguiente clase. Ahorita no, este, punto para la siguiente clase, quien me diga, al principio de la siguiente clase, que me diga que, este, qué tipos, o más bien, tenemos todas estas aduanas aquí en el estado y que me diga de qué tipo es cada una de ellas. Pero para la siguiente clase, durante la sesión, este, en vivo, ¿sale? Punto extra, chavos. Así que, este, para que estén atentos. Al comienzo de la siguiente clase en vivo, que me mencione las aduanas de acuerdo a su tipo, ya sea marítima o frontera, que quien me las mencione correctamente, punto extra de favor, ¿sale? Vamos a dejar entonces aquí para que, darles oportunidad de que se lleven su puntito extra. Bien, entonces, como les decía, las aduanas, pues, pueden ubicarse de acuerdo a su sede en cualquier municipio. ¿Se acuerdan quién, quién es de los, que vimos como sujetos activos, es el encargado de designar el lugar, en este caso, de las aduanas? ¿No se acuerdan? ¿El activo? Sí, de los activos, acuérdense. Vimos, este, como parte de los sujetos activos. ¿Cómo digo? Bueno, va. ¿Quién es de los que vimos como parte del sujeto activo? Acuérdense que vimos al Ejecutivo Federal, que vimos a Hacienda, al SAT y a la Administración General de Aduanas, ¿verdad? Como, digamos, instituciones, en este caso, bueno, o como el Presidente de la República, que forman parte o le dan, le dan esta forma al sujeto activo. Aquí, ¿cuál de ellos es el que se encarga de designar las ubicaciones de las aduanas? El Federal, en este caso, el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Ejecutivo, es Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributario, o la Administración General de Aduanas. ¿Quién se encarga de, este, de, de terminar la ubicación de las aduanas? El Administrativo. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Vamos a regresarnos tantito, ya nos faltan menos de cinco minutos, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Si no... No sé. Si no, les voy a tener que decir que se chuten toda la ley de aduanera. A ver, la necesito. Bueno, que sería padre, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Quién es el encargado? A ver, lealme la fracción uno. Yo no puedo leer, maestra. A ver, lealmelo directamente de, de la ley de aduanera, perdón. Ah, está, a ver, permítame, 144. Sí, permítame un segundo. Vamos a ver, 144. ¿Es el chat? No. Es la Secretaría de Hacienda. A ver, ¿qué dice aquí en la fracción uno, por favor? ¿Quién la iba a leer? ¿La puedo leer yo, maestra? A ver, adelante, Andrea. Señalar la circuncisión territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras. A ver, ¿es quién es el parco? La propia secretaría señalará dentro de los recintos fiscales el lugar donde se encuentran las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias. Y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que llevan a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional. En relación a las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los mismos. Y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No se acuerdan ni lo que pregunté, ¿verdad? No. La Secretaría de Hacienda. Ajá. Entonces, ¿quién se encarga o quién decide dónde están a estar ubicadas las aduanas en este caso? Ya lo acabamos de leer. ¿En qué artículo viene? ¿En cuatro? No, ciento cuarenta y cuatro. ¿De qué ley? De ella aduanera. De ella aduanera. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Bien. Entonces... Entonces... Entonces, vamos a seguir. Ahora, ya para finalizar, ya nos queda menos de tres minutos. Ya sabemos lo que se refiere a un sujeto activo en el caso del derecho tributario aduanero, que es el que se encarga de recibir, ¿verdad? Y de regular, obviamente, estos impuestos a los derechos de las operaciones de comercio exterior. Y, pues, obviamente, el sujeto pasivo, cuando hablamos de ellos en el derecho tributario aduanero, pues estamos hablando de aquellos que tienen que pagar, ¿verdad? Ya lo vimos en el artículo 2, el artículo, perdón, el artículo 1, en el segundo párrafo de la ley aduanera, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que se consideran como sujetos pasivos, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí que para el derecho, los compradores, pues, básicamente, para quien compra, nosotros prácticamente lo catalogamos como el importador, ¿verdad? Que son las personas que a su nombre, pues, importan las mercancías. Y los exportadores, por son aquellos que en su nombre, exportan mercancías. También, en este caso, por los vendedores. Entonces, es decir, que introduzcan mercancías o que extraigan mercancías al o del territorio aduanero de un país. Sin embargo, como les digo, aquí en este caso, la ley, la ley aduanera, contempla distintos tipos de sujetos. La tarea de ustedes, que ya más adelante, terminando esta clase, lo van a ver, es que definan a qué se refiere cada uno de ellos, cuál es su característica y qué es lo que lo diferencia uno de otro. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de propietarios, de poseedores, de tenedores, de consignatarios, etcétera, etcétera, etcétera? Y qué es lo que lo diferencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, el propietario, pues, es tal. Y este propietario, su característica que lo define es que ta, 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 ta. Poseedor, bueno, la definición es tal. Y la característica que lo define o que lo diferencia de los demás es que esto, esto, esto y esto. Entonces, básicamente esa es la tarea, ya se les va a explicar con mayor detalle en la publicación, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar, aparte de otra información que ustedes tienen que buscar. Bien, ahora, como les decía yo, dentro de estos sujetos pasivos, obviamente, aquí nuevamente lo estamos recalcando, ¿verdad? Estos sujetos pasivos responden en diversos grados de responsabilidad ante el pago del tributo aduanero. Bueno, sí, ahora bien, además está reiterar que la calidad del importador-exportador nada tiene que ver con la propiedad posesión de las mercancías. Y eso tenemos también, lo van a ver en cuanto busquen las definiciones de cada uno de ellos. Sí, ahora, de los sujetos pasivos, ya ahorita ya tenemos menos de un minuto para poder seguir adelante. Este, nos dice que para efectos tributarios aduaneros basta la disponibilidad y capacidad de traslado de un territorio aduanero a otro para que nazca la obligación tributaria aduanera respectiva. Esto de acuerdo, obviamente, con los métodos de valoración aduanera ante la Organización Mundial de Comercio que contempla las relaciones mercantiles entre distintos territorios aduaneros. Ahora bien, dentro del artículo 35 de la ley aduanera estamos viendo lo siguiente. Dice, para efectos de esta ley, se entiende por despacho aduanero, ¿verdad? Porque las personas legitimadas para promover este despacho aduanero tiene aquí la definición de qué es el despacho aduanero y quiénes están legitimadas para poder llevar a cabo este despacho. Lo cual lo vamos a ver más adelante, este, punto por punto. Es necesario que lo lean, por favor, para la siguiente clase. No nos va a dar tiempo de terminarlo, de ver, pero toda esta información, como les digo, les va a aparecer en PDF. Nos vemos en la siguiente clase. Acuérdense, las participaciones extras son voluntarias, ¿verdad? Quienes quieran, no va a afectar nada, pero sí les representa participación extra.